¡Oh, guys! ¡Oh, guys! ¡Cantale! ¡Oh! ¡Cantale! ¡Oh! ¡Y hay luz de la izquierda de uno! ¡Y hay luz de la izquierda de la zona! ¡Y el corazón cortado para hacer el olor de la mano! ¡Oh! ¿Cantale? ¡Oh! ¡Cantale! ¡Y el corazón cortado para hacer el olor! ¡I y y que maravillé! ¡Zen es dos conci entrance! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!